hola soy carlos y esto es música plástica bueno como veréis no soy carlos soy su la nueva cara de música plástica esta semana en concierto solea morente dentro vídeo señoras y señores sala el tren este este día se viste de granada se viste hoy de arte y de gala dos artes muy distintos pero que se fusiona el arte que nos trae soleá cómo estás aquí estamos ya un poquillo nerviosas pero muy bien aquí conversando contigo un ratillo a gustito ese arte que nos da antonio y su banda y los evangelistas bueno ahí nos hemos unido los los devotos y los fanáticos y los que queremos encontrar la luz a través de la figura de enrique morente bueno ya una figura que bueno que recordamos todos muy en el presente porque enrique sigue sigue siguiente nosotros y la primera pregunta es obligada que se siente al trabajar con la hija de 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 esa estrella que además ha sido tu amigo que sigue en el recuerdo si en el presente y que llevó a omega tan alto bueno nuestros amigos nuestro mi amigo mi maestro pero es que con soleá pues desde el primer omega ya estuvimos trabajando juntos ya está en el accionar y yo también desde el primero enrique cuando nos juntamos a hacer la aventura esta de omega lo primero cuando el primer ensayo en vez de traer una guitarra o lo que fuera traía su familia o sea que nuestra unión y yo creo que nuestro entendimiento tanto de de yo el poquito flamenco que sé si es que sea alguno lo aprendió con la familia morente entonces hemos ido siempre como de la mano en la experiencia musical así que no me viene todo lo contrario tiene muchas ganas de que ella ya tuviera esa tuviese esa ese paso adelante de de empezar a salir como como soleá ahora de imagina importantísimo no yo creo que el mejor homenaje es ese es no ser rendirle pleitesía se puede decir pero pero de manera activa exactamente para mí está siendo un sueño estoy viviendo con muchísima ilusión muchísima emoción y jamás pensé que iba a poder tocar con una banda a cantar con una banda tan grande como son son esta gente como son los evangelistas no que son para mí son mi ídolos son mis maestros y y rindiéndole homenaje a mi padre pues que más se puede pedir con mucha mucha ilusión soleá morente buenas noches granada Gracias por ver el video Gracias por ver el video No solo estalla mi amor en pedazos No solo estalla, haz estallar No solo yo, no solo yo No solo yo, no solo yo No solo yo, no solo yo, no solo yo No solo yo, no solo yo No solo yo, no solo yo Pues yo creo que siendo uno mismo, cantando con la verdad, de una forma natural, no lo piensas, no hay un método, sino te dejas llevar por el sentir, por el cante, por lo que sabes hacer, y rápidamente hay un entendimiento, nos entendemos, no nos molestamos, como decíamos el otro día, nos entendemos bien, no ha sido nada complicado, al revés, un placer. En las letras, J, Solea y tú, os implicáis 100%. Sí, todo lo que es la composición también, Solea tiene suerte que en su caso es un estudio muy bueno, y los planetas también lo tienen, o sea, podía empezar a desarrollar un trabajo de los tres desde el principio, con las letras, con las músicas, por eso es lo de los créditos conjuntos, una idea puede funcionar siempre que es en las manos de todos, y teniendo la facilidad de entendimiento musical y técnico que teníamos en ese momento, pues era súper fácil, y yo creo que lo que pide siempre, siempre hay material que se nos queda afuera. En este quizás hemos tenido más el atrevimiento de modelar y por hacer composición propia, pero siempre la influencia de la armonía y de la música de Morenta, aunque también hemos incluido en el disco La Malagueña de la Trini, que ya salió en el disco de Chacón, pero siempre en esa búsqueda de las cosas que nos unen, también podemos encontrarnos en las que nos diferencien. Oye, Solea, muchas influencias del gran poeta de García Lorca, también mucho apoyo de tu hermana, que me han dicho que es tu primera fan, y también haciendo teatro, donde cantas, donde interpretas, bueno, vas creciendo profesionalmente muchísimo. Sí, de pronto, cuando deseas algo con tanta fuerza y lo llevas dentro, parece que todo se pone un poco de acuerdo y conspira a tu favor, pero, hombre, está costando, no es fácil, pero estoy disfrutando muchísimo y en pleno proceso de aprendizaje ahora mismo, momento esponja, y aprendiendo todo lo que puedo y aprovechando las oportunidades. Bueno, se puede decir que la canción más morentina, y os lo pregunto a los dos, primero voy a uno, luego al otro, empiezo por Solea, por ejemplo, Antonio. ¿Qué caballero se imprime, Antonio? ¿Es Dormidos, suena más, suene más, es más ramarazo de Morenta? Yo creo que sí, todas llevan un punto, ¿no? Ese tema, el autor, el compositor es Antonio, Antonio, y es uno de los temas que a mí más me mueven y me, 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 todos, todos me mueven, ¿no? Pero ese me traspasa y podríamos decir que el tema más, más, más omeguiano, o no sé, es que hay que inventar ya un término para la terminología omega, ¿no? Yo creo que, podría ser, sí, sí, sí. Sí, hay una, yo creo también, en la estructura hay un poco, ¿no? Recuerdo, hace un par de días oyendo así como versiones alternativas, mil versiones alternativas de omega, hay un poco de la intención de la estructuración de omega, ¿no? Cómo distribuye la fuerza, ¿no? Cómo distribuye el dolor en esa canción, ¿no? En omega casi que está centrado, después de que se levantan los muertos, antes lo que llamábamos el monstruo, ¿te acuerdas? Y aquí está como, hay como varios golpes, pero siempre que está, incluso la referencia musical más clara de esa canción, está muy inspirada en la armonía de Estrella de Fuego, del segundo disco, canta Antiguo del Flamenco, de Enrique Morente, pero también es verdad que la manera de estructurarla y verla, ella también insistió en abrir mucho la seguirilla del medio, ¿no? O sea, que también me recordó un poco al trabajo con su padre, ¿no? Cuando la canción crece en manos de todo y pide cosas, es que está viva y que merece la pena que se le eche más leña. Bueno, vamos a centrarnos en el día importante, ¿no? Que es para, como decía al principio de la entrevista, para esta ciudad, hoy que es vuestra puesta en escena, los evangelistas, Soleá, Morente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a presentar las canciones de encuentro y vamos a hacer canciones también del primer disco de los evangelistas y, bueno, alguna, qué otra sorpresilla por ahí y, sobre todo, pues con todo el corazón vamos a estar dando lo mejor que tenemos de nosotros. Muy bien, pues Antonio, que le decía antes que me alegro, lo estoy viendo en todos lados, eso es muy bueno, que nos veamos y mucho, ¿no? Ay, Carlos, y tú, tú sí que llevas ahí años con nosotros, en la música y en el arte. Muchísimas gracias. Encantado de verte de nuevo y a vosotros. Y gracias, Soleá Morente y los evangelistas, gracias. Muchas gracias por todo, un saludo. ¡Gracias! 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 Bueno, soy Soleá Morente, estamos aquí en la Sala Tren, a punto de estrenar el disco Encuentro. Un saludo muy grande, un besazo para Música Plástica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.